Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de salud, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. El sarampión es una infección respiratoria que es causada por un virus, llamado paramixovirus. Por lo general afecta a los niños, pero a veces también a los adultos. El virus ataca principalmente a una persona con inmunidad débil que se produce debido a la deficiencia de vitamina A, desnutrición, condiciones de vida antihigiénicas, etc. Los síntomas primarios del sarampión son similares a los de la influenza o el frío. Algunos de ellos son, ojos y nariz que moquea, conjuntivitis, cansancio, tos, fiebre, erupciones en la cara, cuello, frente y pies. Estornudos, irritabilidad y aversión a la luz brillante son otras señales de advertencia. Desafortunadamente, no hay medicamentos disponibles para deshacerse del sarampión, hasta la fecha. Por lo tanto, es esencial tomar medidas preventivas, de lo contrario resulta en algunas complicaciones graves, como infecciones respiratorias, como neumonía, infección del oído, deshidratación, etc. Ahora, una pregunta podría estar flotando en tu cabeza, ¿cómo deshacerse del sarampión? La vacunación es la única y preventiva medida contra el sarampión, que a menudo se combina con vacunas de rubeola y paperas. Cada niño debe ser vacunado en el primer año. Las personas infligidas con sarampión una vez, desarrollan inmunidad a esta enfermedad para su vida entera. Aquí, discutimos algunos remedios caseros para el sarampión. 1. La cebada. La cebada está llena de minerales abundantes, vitamina C, y antioxidantes. Contiene una gran cantidad de zinc, que ayuda a curar la enfermedad más rápido. Toma una taza de cebada y mezcla en tres tazas de agua. Hierve a fuego lento, hasta que el agua se reduzca a la mitad. Después de que la mezcla se enfríe, cuela. Agrega sal y azúcar al gusto. Bebe dos a tres vasos diarios durante treinta días. Dará alivio a la tos causada debido al sarampión. Alternativamente, puedes condimentar esta bebida con algunas gotas de aceite de almendras azucarado. 2. La flor de caléndula. Las flores de caléndula contienen varios minerales esenciales que aceleran el proceso de curación del cuerpo. Hierve tres tazas de agua, y luego añade una cucharada de flor en polvo. Escurre esta solución y bebe dos veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. Puedes agregar aceite de menta o azúcar para obtener resultados más efectivos. 3. Las semillas de tamarindo y cúrcuma. La cúrcuma es popularmente conocida por sus propiedades curativas, ya que puede curar una serie de dolencias junto con el sarampión. Toma un vaso de leche tibia. Añade una cucharadita de polvo de cúrcuma y miel. Bebe dos veces al día regularmente durante un mes. O bien, haz un polvo de semillas de tamarindo y mezcla con cúrcuma en polvo en la misma proporción. Esta mezcla se debe tomar 350 gramos a 425 gramos tres veces al día, con el fin de curar eficazmente el sarampión. 4. El ajo. Aplasta algunos dientes de ajo y mezcla con miel. Consume diario para obtener mejores resultados. Haz una infusión añadiendo hierba de valeriana y ajo en agua. Consume después de filtrar. La miel también se puede agregar al gusto. Alternativamente, aplica aceite de ajo en el área afectada. 5. Jugo de limón. Exprime un poco de limón hasta obtener 15 a 25 mililitros. Mezcla con agua y bebe varias veces al día. Alternativamente, la aplicación de jugo de limón en el área afectada aliviaría las erupciones cutáneas y reducirá la picazón. 6. Calabaza amarga y raíz de cúrcuma. La calabaza amarga contiene zinc, vitamina C, hierro, potasio y fibra dietética, que aumenta el sistema inmune. La cúrcuma, por su parte, es usada para tratar diferentes padecimientos y dolencias. Ambas forman grandes remedios caseros para el sarampión. Seca algunas raíces de cúrcuma cruda en la luz del sol. Luego muele para hacer un polvo fino. Ahora, extrae el jugo de una calabaza amarga. Mezcla una cucharada de jugo de calabaza amarga con una cucharadita de miel y media cucharadita de polvo de cúrcuma. Toma tres veces al día durante dos a tres semanas. 7. El coco como remedio casero para el sarampión. El agua de coco tiene muchos nutrientes y contiene azúcar natural que elimina los elementos tóxicos de tu cuerpo y te ayuda a recuperarte rápidamente del sarampión. También puedes comer su carne que es rica en antioxidantes. 8. Jugo de naranja. La naranja es una gran fuente para curar el sarampión. Un paciente de sarampión generalmente experimenta pérdida de apetito. Dado que el zumo de naranja es rico en vitamina C, reaviva las papilas gustativas y aumenta el apetito. Por lo tanto, consume dos veces al día. 9. La mantequilla. Mezcla un poco de mantequilla y dulce de azúcar en la misma cantidad. Dame dos cucharaditas de esta mezcla en la mañana para deshacerse del sarampión. 10. El aloe vera. Toma una pulpa de aloe vera y aplica en las áreas afectadas. Reduce las erupciones cutáneas y también alivia la piel inflamada o roja. Es uno de los mejores remedios caseros para el sarampión. 11. Regaliz. Al ser rico en propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas, el regaliz trata eficazmente el sarampión. Haz un polvo de regaliz. Mezcla media cucharada de miel y regaliz en polvo en un vaso de agua tibia. Bebe una vez al día para calmar el dolor de garganta y reduce la tos. Alternativamente, toma uno o dos dulces de regaliz diariamente. 12. Semillas de berenjenas. Las semillas de berenjena, debido a sus propiedades antioxidantes, generalmente se usan para desarrollar inmunidad contra el sarampión. Toma alrededor de la mitad a un gramo o alrededor de un cuarto de onza de semillas al día durante al menos tres días. Para evitar la resequedad de los ojos producido por el sarampión, mezcla media cucharadita de sal en una taza de agua, y con un gotero echa una gota en cada ojo. Este tip casero es muy eficaz contra la sequedad de los ojos. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.